Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. Este fin de semana los partidos políticos han tenido presencia en Medina del Campo. Por un lado, el secretario autonómico del Partido Socialista de Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, se ha comprometido a configurar el primer gobierno paritario de la comunidad y a elaborar una ley de igualdad salarial. Tudanca se ha expresado así en el marco del acto La Voz de las Mujeres, que se ha desarrollado este domingo en Medina del Campo y en el que han participado la eurodiputada socialista Elena Valenciano, la presidenta del Partido Socialista de Castilla y León, Soraya Rodríguez, y la alcaldesa de Medina, Teresa López. Y también por otro, ganemos Medina, ya elegido con polémica incluida en este caso a su candidato a la alcaldía. Será Jorge Barragán, polémica con el recuento de votos en la reunión del viernes por la noche. Y prácticamente a la misma hora, el viernes por la noche, en este caso, en la misma hora que ganemos elegía a su candidato, se inauguraba la Semana de Cine de Medina del Campo. Al fin de semana se han entregado dos roeles, el de directora del siglo XXI a Beatriz Sanchís y también el de actor del siglo XXI a Javier Gutiérrez. Ambos dedicaron unas palabras a los asistentes, si bien se centraron en que hay que dedicar más financiación y ayuda al cine. En deportes, la gimnástica Meinen se ganó al navega durante el encuentro del fin de semana. Y en comarca Nava del Rey ya ha comenzado oficialmente con la Semana Santa. Este sábado ha tenido lugar el pregón y el concierto, en este caso, de la agrupación La Inmaculada de Nava del Rey. Y como todos los días, hacemos también el repaso a la prensa. ASM Transporte Urgente patrocina esta sección. El candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudán, que ha aprovechado este domingo en un acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer celebrado en Medina del Campo para prometer una ley de igualdad salarial entre mujeres y hombres y la formación del primer gobierno paritario de la historia de la comunidad si ganan las elecciones autonómicas el próximo 24 de mayo. Acompañado, en este caso, de la eurodiputada socialista Elena Valenciano, de la presidenta del Partido Socialista de Castilla y León, Soraya Rodríguez, y de la alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, el secretario regional del Partido Socialista abogó por seguir rompiendo barreras y techos de cristal para lograr una verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Tudán que anunció que el Partido Socialista no va a esperar a gobernar en España para promover una ley de igualdad salarial en Castilla y León porque desea acabar, dice, con la lacra de que una mujer cobre un 25% menos que un hombre por realizar el mismo trabajo. Por su parte, Elena Valenciano alertó del claro retroceso que sufren las mujeres en el camino de la igualdad. Por su parte, Soraya Rodríguez criticó la ideología del PP en materia de igualdad. Y seguimos hablando de política porque Jorge Barragán se ha erigido también el viernes por la noche tras un proceso opaco, como dice hoy la voz de Medina Digital, en el recuento de papeletas como candidato de Gana Medina. Antes, ganemos. Se ha postulado como, en este caso, candidato a la alcaldía de Medina del Campo al conseguir imponerse a sus dos compañeros, Carmen Alonso y Julián Crespo. En un proceso electoral en el que han podido votar los jóvenes de más de 16 años, Barragán obtuvo su triunfo a través del voto por Internet, que arrojó unos resultados de 84 votos a su favor, 66 a favor de Carmen Alonso, relegando a Crespo a tan solo dos votos. En cuanto al voto tradicional, con papeleta, la vencedora, sin embargo, fue Carmen Alonso, con 49 votos, frente a los 32 de Barragán y otros dos que se llevó Crespo. Finalmente, después de esa polémica, porque Barragán obtuvo la victoria a través de Internet y Carmen Alonso en la papeleta tradicional, hubo polémica con ese recuento. Algunos presentes en la sala, algunos afiliados a Ganemos pedían ese recuento de nuevo, finalmente no se llegó a producir y el candidato, Jorge Barragán, dirigía unas palabras, en este caso, a los afiliados que acudían a esa reunión. La Semana Santa de Medina del Campo, sin embargo, ha sido la protagonista fuera de Castilla y León y es que más de 150 cofrades se desplazaban este fin de semana para continuar con la labor de promoción de la Semana Santa Medinense. Más de un centenar de vecinos de la provincia de Valladolid que han llegado a Cangas el sábado por la mañana encabezados por la alcaldesa Teresa López y por el presidente de las cofradías de Medina, Carlos García. En este caso, compartieron experiencia con los responsables de las cofradías de Cangas durante todo el fin de semana en una recepción oficial que se producía gracias al recibimiento del teniente de alcalde de Cangas que reconoció que la Semana Santa de Medina del Campo declarada de interés turístico internacional es un referente también para Cangas de Morrazos. Aprovechó para hacer entrega de dos obsequios con el escudo de la villa a la alcaldesa Teresa López y repasaron en este caso los actos previstos para que conocían en profundidad el municipio y su ría en las horas en las que estuvieron en Cangas. La alcaldesa de Medina del Campo, por su parte, agradeció la acogida y defendió que el papel de la Semana Santa en su pueblo en Medina no es solo turístico o religioso sino también un acto de hermandad que permite estrechar lazos con otros pueblos y ciudades. Deseo que los representantes de las cofradías de Cangas devolviesen el próximo año la visita. Carlos García, el máximo responsable de las cofradías de Medina, aplaudió actos de este tipo pues es, en este caso, la primera presentación en Galicia de la Semana Santa de Medina del Campo. Por cierto, que presentando la Semana Santa medinense estuvo David Muriel y también actuó la banda de cornetas y tambores de la cofradía del Calvario. Pero también este fin de semana hemos tenido Semana de Cine que ha colmado casi casi toda la atención de Medina del Campo el fin de semana. Por un lado, Javier Gutiérrez, recientemente distinguido con el premio Goya al Mejor Actor por la Isla Mínima ha firmado este domingo en Medina del Campo que echa en falta más riesgo por parte de los productores para hacer cine político más ligado a la actualidad. Gutiérrez ha hecho estas declaraciones antes de recoger el Roel que le ha concedido la Semana de Cine de Medina del Campo como actor de siglo XXI. Gracias por la economía y por tu simpatía que yo he podido comprobar todas las veces que has estado en Medina. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estoy casi más nervioso de cuando estoy ahí detrás entre cajas a punto de salir porque a los actores nos pasa una cosa que en cuanto escuchamos el murmullo del público se desatan los nervios. Los nervios buenos, además. Aitor, felicidades por el corto. Yo ya tengo a mi atrip preferido para ganar el Roel aunque no he visto el resto de los cortos pero está sensacional. Qué buen trabajo. Siempre es un placer venir a Medina y más a recoger premios. Para mí Medina es una alegría acercarme hasta aquí porque significa que vengo con algún trabajo con alguna propuesta bien sea un corto, bien sea teatro y siempre se me ha tratado muy bien. Y quisiera remarcar el trabajo que hace Emiliano porque es un milagro que en estos tiempos de crisis y donde la cultura importa muy poco o se deja un lugar muy apartado decía que es casi un milagro que sigáis con este festival y manteniendo un primerísimo nivel y una grandísima calidad. Así que felicidades por vuestro trabajo. Este premio de actor del siglo XXI no sé, muchísimas gracias, me rejuvenece porque yo ya estoy un poquito entrado en carnes y en años así que me considero más un actor del siglo XX decía antes porque yo soy de esos actores de la familia de los cómicos emparentados con los actores de reparto actores secundarios y este Roel igual que el resto de premios que ha habido una lluvia de premios se me ha ido un poco de las manos yo creo que me han dado todos los premios porque no me han dado ninguno más ya en el resto de mi carrera y creo que viene a refrendar una carrera muy larga de trabajos de secundario y de actor de reparto y gracias a este regalazo que me ha hecho Alberto Rodríguez pues he podido acceder a un actor protagonista por primera vez en el cine y estoy muy feliz de que se me considere y se me premie con regalos como este este premio es muy importante para mí y va a hacer que bueno que intente mantener el listón muy alto y va a ser muy difícil estar a la altura de este premio pero ojalá que venga pronto aquí con un teatro con algún corto o con alguna película para que podáis verlo y más cosas dentro de la semana de cine porque también se pasaba este fin de semana Beatriz Sanchís la realizadora recogió en la semana de cine de Medina en este caso el Roel de directora de siglo XXI que reconoce su prometedora carrera como cineasta que avala su debut en el largometraje con Todos están muertos una cinta que se llevó además el premio especial del jurado en la última edición del Festival de Málaga y le valió la nominación al Goya en la categoría de Mejor Director Nobel dice que es un honor recibir ese premio porque su trayectoria profesional está absolutamente ligada con el Festival de Medina y el cine de Castilla y León también ha sido el protagonista este lunes de la cuarta jornada de la semana de cine de Medina del Campo por un lado los multicines Coliseo de Medina han acogido un ciclo dedicado a la producción de cortometrajes en Castilla y León con entrada gratuita la sección la conforman un total de 10 cintas seleccionadas entre las que se encuentran títulos como Safari una propuesta de Gerardo Herrero que estuvo nominada en la última edición de los premios Goya y galardonada en la Seminci y que además compite en la sección La otra mirada del Festival o por ejemplo también podemos encontrar sobre todo Amargo una adaptación del realizador vallisoletano Pedro del Río sobre un texto de Alfredo Noval de la compañía teatral Malalengua así mismo este lunes también comienzan las proyecciones del Certamen Internacional de Cortos en esta 28ª edición de la Semana de Cine con un apartado que incluye 7 trabajos y que serán proyectados en el Auditorio Municipal estas 7 propuestas se suman a las otras 7 cintas seleccionadas para el martes en el mismo escenario y que compiten por un premio dotado con 3.000 euros y Roel y un segundo galardón de 1.500 euros y Roel además este año hay una gran representación internacional con un total de 14 países entre ellos Australia, Reino Unido, Irak, Egipto o Argentina En cuanto a deportes la gimnástica medinense consiguió ganar en el encuentro del fin de semana en su jornada número 25 frente al navega 2-0 para ellos para los chicos de Medina el próximo encuentro será contra el Mojados Mira, pues empezamos muy bien porque como es que yo no sé si ya me canso de decirlo el equipo entra en el partido fuerte, bien haciendo ocasiones de gol y no teníamos gol y el domingo sin embargo tuvimos la fortuna que entramos igual de bien de fuerte jugando presionando y la primera o la segunda jugada que llegamos al área Castaño pues se fue del marcador de su marcador y pegó un tiro que entró el balón que fue imposible para el portero pararlo y marcamos el 1-0 y como otras veces y vamos a por el segundo porque es que la verdad que el navega apenas nos creó peligro pero no sé si llegó una o dos veces en los primeros 45 minutos ¿sabes? y luego ya estuvimos ahí ocasiones y pues en esto como otras veces en una jugada de corne que hemos sacado muchos cornes pues esto que tienes la ocasión de la marca y el otro día sacamos un corre que yo creo que fue no mal sacado pero que fue por abajo falló un defensa a la hora de despejar y Herrero que estaba ahí en boca de gol la empujó para adentro que nos fuimos al descanso con el 2-0 que nos vino de maravilla Acora Broker patrocina esta sección En muchas localidades de nuestra comarca también se ha comenzado ya a celebrar la Semana Santa se ha ocurrido en Nava del Rey allí se ha celebrado el primer certamen de la banda de corretas y tambores la Inmaculada de Nava del Rey en el concierto estuvieron presentes las bandas de nuestro padre Jesús Atada a la Columna de Medina del Campo también la del Cristo del Perdón de Tordesillas la banda de corretas y tambores Ciudad de Toro y por último la anfitriona la Inmaculada de Nava del Rey todas ellas hicieron un pasacalles por la localidad navarresa y después actuaron en la Iglesia de los Santos Juanes Después del gran éxito del primero llega ya el segundo plan joven de Castilla y Leona Piso completo con cocina y baño incluido por 7.490 euros con electrodomésticos de regalo y más de 100 modelos a elegir además consigue un año de hipoteca gratis y a los 10 primeros una televisión gratis con montaje incluido y financiación sin intereses ven ya a las tiendas de Universo del Mueble en la Avenida Constitución 72 o Carretera La Seca número 13 en Medina del Campo Universo muebles a tu estilo Vamos ya con el repaso a la prensa comenzamos con la voz de Medina Beatriz Sanchis directora del siglo XXI en la semana de cine la cofradía delatado a la columna publicó un nuevo número de damnatus Medina del Campo el PSOE es el mejor aliado de los derechos de la mujer según Elena Valenciano y por último Medina del Campo en febrero se suscribieron 394 contratos de trabajo La Razón Ical El Diario de Valladolid El Día de Valladolid y El Norte de Castilla también nos hablan de la semana de cine y aparte El Norte de Castilla también hoy titula 150 cofrades de Medina acuden a la presentación de los 8 días de pasión de la villa en Canas